El 12º Foro Regional de Educación Inicial de Confenalco, Antioquia, fue un espacio académico para dialogar y compartir saberes adquiridos a través de experiencias significativas generadas por agentes educativos en pro de fomentar el pensamiento científico y creativo en los niños y las niñas. Lo que me ha llamado la atención de estos espacios es la innovación educativa que hay en ellos, las puestas en escena de cada uno de sus escenarios donde los niños son los protagonistas, donde es la voz del niño que prima y no es el docente y que esto hace que los niños desde tempranas edades pongan en marcha la investigación educativa en las aulas de clases. Nos ha encantado poder compartir y conocer a los agentes educativos y al ecosistema de la primera infancia que está en este momento participando del foro. En el marco del foro se dieron dos exposiciones museográficas presentando experiencias de los programas de niñas en las regiones. Esta me encantó más porque tenemos la experiencia de cómo trabajan con los niños, nos evidencia, que nos muestran las granjitas, la tienda, lo de las piedras, escuchar lo de sus propias voces. Me ha encantado. Hay que felicitar a Confenalco Antioquia siempre luciéndose con una nueva propuesta de ambientación en los espacios para todas las personas que llegan, para todo el talento humano que llega. Siempre nos están mostrando estrategias sorprendentes que captan de una u otra manera la atención del público. Creo que los niños fueron muy acertados cuando las personas que llegaron y preguntaron fueron dando esa respuesta más desde esa percepción de ellos como tal. Entonces, agradecer a Confenalco Antioquia por este evento. La investigación e innovación con la primera infancia fueron las rutas que nos permitieron ejercer una participación plena con un enfoque crítico a través de ejes como la apreciación social del conocimiento, la investigación con los niños y la innovación como motor de transformación.